¿Qué onda raza? Pues hasta que se me hizo encontrarme el lote este del piromaniac De hace rato que lo estaba buscando para comprarlo pero no me aparecía Andaba preguntando en Facebook donde chingados conseguirlo Que lo comprara pues si pero no salía el cabrón Porque estoy viendo que trae este Trae este vato Trae esta pistolita que tira fuego según Pero la neta pues a mi lo que me interesa más es el cuchillo El cuchillo de fuego que trae De hace rato que quería Que quería comprarlo pero no No lo encontraba Y hasta que se me hizo de chingadas Revisé ahora y me lo encontré en venta También trae ese remate que se mira bien Pero se me hace más chilo el otro el primero El que sale por default Pero pues si lo que más me interesa es este cuchillo Que está perrón No aparece aquí el arrojadizo con fuego No sé por qué También trae esta madre que dice cállate ya Trae el emblema este y la tarjetita esta Pero pues la neta lo principal Lo principal es el cuchillo El cuchillo de arrojadizo Son chingaderas que yo juego tanto con cuchillo Y no tener este Es un pecado no tenerlo Pero ya No hay cosas y vamos a A estrenarlo Sale espero que les guste raza ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.